Aparece Ray Gosa, le quiere pegar, le va a pegar, le pegó, ahí está el Puma y adentro, gol de Bainco, ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿no le escucho? ¿de quién? Claro que sí, del goleador, del artillero, el zarpazo del Puma, mire, con ese control largo ya se acomodó y luego, zapatazo de derecha y adentro, Bainco tiene seis iPhone.